Bienvenidos esta noche a esta gran pelea de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo De mascarilla, mascarilla, tenemos aquí a los dos peleadores Tenemos al Santos, el Santos pesando 140 libras y puro pellejo Mirenlo, mirenlo, peleando contra el cara de puerco Ese cara de puerco pesando 180 en la pura cabeza Si, en la pura cabeza y su primera pelea ahora es su debut Vamos a empezar la primera, primera caída Y empiecen Amigo, no hay que pelear, hay que tomar cerveza Amigo, yo que la compadre Amigo, no hay que tomar cerveza